Just Productions Brillando en la Red Muy bien, solamente una colita nada más de este tema, porque este tema es muy extenso. Y Daniel capítulo 9 habla de las 70 semanas que Dios tenía programadas para el pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? ¿Qué relación tiene con nuestros días, con nuestro presente y nuestro futuro? Daniel era un joven que estaba cautivo en Babilonia. Leámoslo en Daniel 1, 1 al 7. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Penaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los utensilios de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey, ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía. Y que los criase tres años, para que al fin de ellos, se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, a Drac, a Misael, a Mesac, y a Azarías, a Bednego. Bien hermanos, la verdad es que Israel le había fallado a Dios, y se había vuelto a la idolatría. Y a consecuencia de esto, Dios permitió que Jerusalén fuera cautiva, y fueran enviados a otra tierra. Leamos Jeremías 25.11 También podemos leer Daniel 9.8 al 10 Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Bien, entre el grupo de los cautivos estaba Daniel. Usted lo puede leer en Daniel 1.6 Al final de los 70 años, Daniel se dio cuenta que en las profecías bíblicas decía que ellos iban a estar activos durante 70 años aproximadamente. Leamos Daniel 9.1 al 2 En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué es lo que miró Daniel en los libros? El número de los años que Dios dijo al profeta Jeremías que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén. Jeremías 29.10 Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Bien, ¿qué significa desolación? 1. Sensación de hundimiento o vacío provocada por una angustia, dolor o tristeza grandes. 2. Ruina y destrucción completa de un edificio, un territorio, etc. De manera que no queda nada en pie. La Biblia dice que Daniel comenzó a humillarse, a buscar a Dios y confesar los pecados de su pueblo, porque él se dio cuenta que el fin de la cautividad estaba llegando a su final y por ende comenzó a buscar a Dios. Léalo en Daniel 9.20 Pero nosotros vamos a leer Daniel 9.3 al 6 Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo Ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y mire que de pronto un ángel del cielo bajó y le comentó a Daniel que él viene para darle la revelación de lo que significa todo esto. Mire que interesante. Daniel 9.21.22 Hermanos, el pueblo de Israel, Él iba a ser libre, volver a su tierra, pero el ángel le dice a Daniel que hay 70 semanas programadas proféticamente para su pueblo Israel y Jerusalén. Y él le dice que son 70 semanas. Daniel 9.23 al 24 Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para atraer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mire, estas 70 semanas tenemos que asegurarnos de saber que son 70 semanas de años, no semanas de días, sino de años. 70 semanas de años, 70 semanas de años, igual a 490 años. Si es una semana de años, no son 7 semanas de días, sino años. El ángel está a punto de darle a Daniel una profecía que duraría 70 semanas de años, o sea, 490 años en general. Primeramente, el ángel le habla a Daniel y le dice que estos 70 años se van a distribuir en tres etapas. Uno, etapa de 7 semanas de años, que son 49 años. El ángel le dice a Daniel que desde que el rey mandase a reconstruir Jerusalén hasta que se termine la reconstrucción, van a haber 49 años, o sea, 7 semanas de años. Daniel 95 Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La reconstrucción de Jerusalén se cumplió en el libro de Nehemias cuando hombres como Edras, Nehemias y otros regresaron a Jerusalén y reconstruyeron la mala ciudad. Nehemias 2.15 Vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para bien. También el ángel le dijo a Daniel que desde la restauración de Jerusalén hasta la muerte de Cristo, o sea, la muerte del Mesías, iban a haber 69 semanas de años. Daniel 9.25 Sabe pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesía Príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Saque la cuenta. 62 semanas por 7 años desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Y entonces después de eso, 62 semanas más 7 semanas son 69 semanas. De las 70 semanas en general ya tenemos 69 cumplidas, solo falta una. Y en esa última semana es que se va a cumplir el final del tiempo que habla Apocalipsis. En el momento que muere Cristo, el Mesías, en la cruz, después de esas 69 semanas. O sea, 7 semanas más 62 semanas de años son 69 semanas de años. Después de eso que Cristo muere en la cruz, se hace una pausa profética. Un paréntesis en esta profecía a Israel. Recordemos que el ángel le está dando una profecía de 70 semanas de años a Daniel acerca de Israel. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, pone una pausa profética en estos 70 años que terminó en 69 y falta una. Pero hubo una pausa porque Cristo vino a salvar a los judíos. Pero la palabra dice que Dios permitió que los judíos rechazaran a Cristo. Entonces, producto de que Israel se endureció, a todos los que reciben a Cristo, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino por los judíos y no por los gentiles. Pero con su muerte, nos salva a todos. Con la muerte de Jesús se abre un periodo que ha durado dos mil años, donde es el tiempo de los gentiles. La dispensación de gracia. Donde Dios ha abierto este tiempo para que muchos sean salvos. Romanos 11.25 Porque no quiero, hermanos, que ignoreis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Con la venida de Cristo en las nubes, se cerrará esa pausa y ese periodo de gracia, y se dará el cumplimiento para la última semana de Daniel. Una semana de años son siete años. Dios le bendiga y nos vemos en un próximo video.